El Eolas Gacelas se encuentra junto al Centro Comercial Jumbo, en el centro de la playa del Inglés, en Gran Canaria. Ofrece piscina al aire libre y está a 10 minutos a pie de la playa. Ofrece apartamentos funcionales con balcón privado, sala de estar con sofá cama y televisión vía satélite, baño privado y zona de cocina y comedor con nevera y cafetera. En el centro cercano Jumbo hay muchos bares y restaurantes. Además, este establecimiento cuenta con conexión wifi por un suplemento y ordenadores en la recepción también por un suplemento. Se ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. El Eolas Gacelas también incluye aparcamiento gratuito y se encuentra a 5 minutos en coche del campo de Golfmas Palomas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.